Rosa Negra Capítulo 148 Qué fácil, hermano. Vino a nosotros. Anda, vamos. Ve por el auto. Fikriye, date prisa. Vámonos. Hermana, ¿a dónde? ¿A dónde? A casa. Date prisa. ¿Acaso no escuchaste? Ahora estarás conmigo. Vámonos. Melek. Melek se fue. ¿A dónde? Zayme está enferma, así que fue a verla. ¿Te dijo algo más? Sí. Lo sé todo. Qué vergüenza. Osleem, ya me estás cansando. ¿Quieres terminar con mi paciencia? ¿Cuál es su problema? Emine, dime. ¿Qué sucede? Yo no sé qué pasa. Osleem, sí. Nada, Nari, nada. Mira, tu hijo llegó. Varan, hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Caminaba con su hermana, ¿qué no ves? Estoy cansado. Me iré a dormir. No te metas entre ellos. Osleem, por Allah. Osleem, por Allah. Melek, te aviso que voy a ir a verte. Melek, cariño, claro. Oye, ¿y por qué llegarás tan tarde? Te diré cuando llegue. Si mi madre te llama, dile que estoy en tu casa, ¿de acuerdo? Que te enfermaste. Me buscaste y fui a verte, ¿sí? Oye, pero dime qué está sucediendo, Melek. Te diré en cuanto esté ahí en tu casa. Muy bien, apresúrate. Llegaré en la mañana, ¿bien? Bien. Mi esposo y yo iremos a la casa de verano, ¿de acuerdo? Irás con nosotros. Está bien, pero te pido, por favor, que no le digas a nadie si te preguntan algo. Bien, así será. Nos vemos. ¡Melek! ¡Melek! Maya, ¿acabas de llegar del colegio? Zerdar no pasó por mí, así que tomé el autobús. Se me hizo tarde, madre. Ay, ala. ¿Y Ada? ¿En dónde está? Se fue en la mañana con Aizé. Yo creí que se iría contigo al colegio, ¿no la viste? No, nunca la vi. Ada, hija, ¿en dónde estás? Estoy en casa, mamá. Ya casi llegamos, hija. Estos días, todo el mundo está raro. No, 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 no. Ve por el auto. Si haces algún ruido, te mato. ¡Melek! 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 ¡Ay, melek! ¿Por qué no fuiste al colegio? Estaba ocupada. Zerdar me preguntaba por ti. Sí, me lo encontré. Hermana, no entiendo. Explícame, por favor. Dices que conociste a alguien en el colegio y que al parecer te gustó, pero no te creo. ¿Por qué estás actuando así? Dime. Zaymé, ¿verás a Melek? Sí, así es. Mi esposo fue a Ankara y me empecé a sentir mal. Hablé con Melek y me dijo que vendría. Mañana iremos a la casa de verano. Algo está sucediendo. No, 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 nada. Hablamos después. ¿Me saludas a tu madre? Ah, claro. Por supuesto, hasta luego. ¡Qué bien huele! Gracias. ¿Cómo está, Zim? Está muy feliz buscando a su papá. Aunque sea falso. Oye, Melek se fue. ¿A dónde? Es un desastre. Oslem, no digas eso. Prepara la mesa. La señora no va a venir. ¿La señora Kadrilla no está aquí? No lo podemos retener. Ay, Zé. Si buscas a tu hermana, Ay, Zé, está en la habitación de Kendal. Por cierto, somos compañeras. Dormiremos juntas. Pero no te preocupes. En uno o dos años, seguro te tocará dormir arriba. ¿Dije algo malo, Varane? Dime. Ven aquí. ¡Suéltame! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Déjame! ¿Qué quieres de mí? ¡No grites! ¡Ayuda! ¡Shh! ¡No grites! ¡Te juro que te mataré! ¿Me entiendes? ¡Vamos! ¿Se lo dirás a alguien? Dime. Jamás. Bien. Ay, sí. Hija. Ya me voy. Te lo dije. Voy a vivir en un albergue. Y ya está todo arreglado. Voy a trabajar en un café que está cerca de la escuela. Ya no seré un estorbo para nadie más, ¿oíste? Ay, Zé. ¿Por qué estás haciendo esto? Le llamé a la señora. Dijo que sí viene y acompañada. Le pregunté quién era, pero no me dijo. Ay, por Alá. Adá, ve a buscar a tus hermanos, hija. Anda. ¿Zerdar? Maya. Maya, soy muy malo. ¿Quieres decirme qué es lo que pasó? ¿Bebiste? Oye, iré a tu casa. ¿Hada está contigo? Escucha, no puedes venir aquí. Zerdar, si vienes, todo empeorará. Dime dónde estás. Iré a verte. En tu calle. Estoy cerca del puente. Los invitados llegarán pronto, ¿quiénes son? ¿No vas a comer? No. Necesito estudiar. No tengo hambre, Varane. Serif, recoge la mesa. ¿No ha tomado demasiado? Eso piensas. Quizás es suficiente. Maya, dime la verdad. ¿Tú crees que soy culpable? Salud. Salud. Miren a quién he traído. Es mi hermana Fikriye. Cadriye tiene a una hermana llamada Fikriye. Y su hermana tiene a un hijo llamado Kenan. Más que un primo, era como un hermano para Murad. Murad, ¿conoces a Gemal y Salmán? Son sus hombres. Kenan les dice qué hacer y ellos siguen sus órdenes. Ah, Murad tuvo un conflicto con Kendal, ¿no es verdad? Y quedó en el olvido cuando murió. Bueno, Slemm, pues no será así. Primero, Fikriye y Kenan vendrán. Después viejas heridas se abrirán de nuevo. Y Kendal sufrirá a causa de ello. No, por favor, no se levanten. Disfruten su comida. Siéntate acá. Él es mi hijo, Kendal. Madre, ¿podemos hablar? Ahora no puede esperar. Señor Kendal, creo que no le agradó mi visita, ¿no es verdad? Se ven sorprendidos. Y ahora se preguntan de dónde vino esta tía, ¿no es cierto? Nadie está más sorprendida que yo. Ellas son mis nueras. Ebru, Emine, Oslem. Ebru es esposa de Murad. Y Narin, ¿dónde está? En su habitación. Ve por ella. Su tía está aquí. Claro, yo voy. Barán es hijo de Narin y Murad. Azim es hijo de Kendal. Madre, dije que hablemos. Lamento su pérdida. Gracias y... Bienvenida, Fikriye. Gracias. Ha llegado, señora Fikriye. Madre, ¿de dónde vino ella? ¿Qué me estás preguntando? Madre, después de todos estos años, ¿por qué llegó ahora? Esa mujer es mi hermana y es tu tía. No es tu problema saber por qué está aquí. Entra al comedor y dale la bienvenida. Madre... Vamos. ¿Y Melek? Zayme llamó y Melek le contestó. Dijo que no se sentía bien. Y entonces salió deprisa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tienes, Zayme? Ojalá Melek se habrá ido deprisa porque Zayme se encuentra grave. Hablé con ella. Se enfermó, pero no es nada serio. El número que usted marcó no está disponible. Favor de dejar un mensaje. El teléfono está apagado. El número que usted marcó no está disponible. Zayme tampoco me contesta. Madre, te dije que hablé con Zayme. Melek fue a verla. Está en el autobús ahora mismo y su celular está apagado. No entiendo por qué se fue con tanta prisa. Podemos hablar. August. Sí. Sé que dijiste que no llamara. Mira, no sé qué es lo que voy a hacer. Estás tú y está Varane. Lo sé. Pero aceptaste el anillo. Y te lo pusiste. Eso debe significar algo. Sí, por supuesto. Y significa mucho para mí. Pero dices que Varane... Escucha, todavía no sé qué es lo que voy a hacer con Varane, August. Todo será igual. Estaré lejos de ti. Y te extrañaré otra vez. No te diré que me esperes. No te puedo pedir algo así. ¿No quieres que te espere? August. Hay algo que quiero pedirte. No me vuelvas a llamar por las noches. Eso será lo mejor. Varane entra a mi cuarto de repente. Y no sé cómo explicárselo. Si eso es lo que tú quieres, está bien. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, tenemos visita. ¿En serio, hijo? Dime quién es. No estoy seguro. Mi abuela llegó con una mujer y dice que es su hermana. Quiere decir que es tu tía. Fikriye se llama. ¿Dijiste mi tía? Ven aquí. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Arrima rápido! ¡Ayuda! ¡Shh! ¡Cállate! No vuelvas a gritar. ¡Cállate! ¿Qué es lo que hice? ¿Qué quieres de mí? ¡Dímelo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tálmate! Te dejaré ir pronto, Melek. No grites. ¡Shh! ¡Te lo duplico! ¡Déjame ir, por favor! ¡Ya cállate! ¡Tienes que comportarte! ¡Vamos, Atala! ¡Pero qué es lo que quieres de mí! ¡Déjame ir! ¡Ya cállate! ¡Ya basta! ¡Ya deja de gritar! ¡Aquí nadie te escuchará! ¡No pierdas tu tiempo! Te lo ruego, déjame ir, por favor. ¡Ya basta! Siéntate y cállate. ¡Oye! ¡Basta! ¿Qué, ya basta? ¿Ya basta? ¡Ese bastardo se arrepentirá de lo que hizo! ¿Qué es lo que le harás a esa pobre chica? ¡Me las pagará! ¡Vete! ¡Escucha! ¡Vete! ¿A dónde quieres que me vaya? ¡No sé! ¡No me importa! ¡Solo lárgate! ¡Anda! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Deja de gritar! Maya. Dile que Cerdar está perdidamente enamorado. La amo tanto. ¿Sabe dónde vive el Capitano Gus? Sí, claro. Es su hermano. Llévelo a casa, por favor. Muy bien, muy bien. Lo haré, señorita. Muchas gracias. 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 Suéltame. ¿Estás seguro? Me encuentro bien. No estoy borracho. De verdad. Sí, usted. Me encuentro sobrio. Hola, Firat. ¿Cómo estás? Oh, Capitano Gus. Me da gusto verlo por aquí, señor. Tenemos mucho de qué hablar. Pero no me dejan. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Está bien, está bien. Yo me encargo. Capitán, tenemos mucho que hablar. Como gustes. Vamos. Está bien. Hablaremos. Primero, dame las llaves de tu auto. Encárgate del auto de Firat. Iremos en el mío. Anda, dale las llaves. Vamos. Gracias. Felicidades. Tu tía está aquí, Kendal. No recuerdo la fecha exacta, pero antes existían las fotonovelas. ¿Qué es una fotonovela, abuela? Es como una historia, pero en fotografía. Anaquille y Jairille, que en paz descansen. Eso espero. Ellas morían por una fotonovela. Ay, ellas eran tan buenas. Sí, que en paz descansen. Que descansen. Y también había una revista, pero no recuerdo el nombre. Tú también las veías, hermana. Sí, es cierto, pero a mamá no le gustaba que lo hiciéramos. ¿Recuerdas? Sí, claro. Las leíamos, pero lo hacíamos escondidas. Sí. Y mi madre encontraba nuestro escondite muy fácilmente. Ella agarraba un palo. O lo que podía encontrar. Recuerdo que tenía unos suecos de madera y nos amenazaba con eso. Sí, con escobas o mangueras, lo que fuera, con tal de amenazarnos. Ella nos decía, si leen eso, la van a pagar. Y quemaba todas las fotonovelas en el fuego debajo de las calderas. Qué tiempos tan agradables, tía Fikriye. Parece que era una niña demasiado traviesa, ¿verdad? Así es. Sí que lo era. Alguna vez también fuimos jóvenes, hija. Tienes razón. Solían ser buenos tiempos. El amor no es así ahora. En ese entonces, el amor era más fuerte. Oslem. Ven conmigo. Espera, me encantan estas historias. Quiero escuchar algunas más. Te tengo que decir algo. Ven. ¿Pero qué dije ahora, eh? Oslem, dije que vengas. Con permiso, yo voy a ver a Sibyl. Sí, claro, querida. Sí, claro, querida. Bien, apóyate de mí. ¿Y por qué tomaste, Firat? Ya no tengo ganas de seguir. No puedo más. Me cansé. No tengo fuerza. Sibyl, ¿qué te sucede? Ebru. Sibyl, ¿qué sucede? Dime. No me encuentro muy bien. ¿Cómo podría? ¿Por qué? Dice se va a ir. Acabo de tener a un hijo, Ebru. Y la otra se me va. ¿Y qué vas a hacer, Sibyl? No lo sé, Ebru. Me dice que se irá de aquí y que vivirá en un albergue. Me dice que se irá de aquí. Que encontró un trabajo. La regañé, Ebru. Me dijo que me callara. Me dijo que la dejara tomar sus propias decisiones. Está bien. Tranquilízate, ¿de acuerdo? Oslem, dime qué sabes. No sé nada. La vi al mismo tiempo que tú. No sé quién es. ¿De qué estás hablando? ¿Me preguntas de Fikriye? Oslem, ¿cuántas veces tengo que decirte que no debes jugar conmigo? Esas cosas las haces tú, Kendal. Si sigues así, voy a romperte los huesos. ¿Dónde está Melek? Es que yo solo sé lo que tú sabes. Quizá hasta mucho menos. Dijo que su tía estaba enferma y que la iba a ir a visitar. Tomó sus cosas y se fue. Tomó sus cosas y se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Habló con Aysé? Tranquilo. Espera, Varane. Sí, habló con ella. ¿Se lo dijo? Sí, así es. Por eso Aysé se comporta así. Tú tenías razón. Necesito hablar con Aysé. Varane, espera. Aysé le pidió que no le dijera a nadie. Le tiene tanto odio a su madre. Sibela enfurecerá. Si se entera de lo que sabes, dales tiempo. Al menos deja que se reconcilien, ¿de acuerdo? Varane, a veces tienes que dejar que las cosas pasen. Estoy tan sorprendido. No tenía idea de que Fikriye fuera hermana de mi abuela. Está tan feliz. Jamás había visto a la señora Kadriye así. Bueno, buenas noches. Bueno, madre, iré a descansar. Veo que tienes una hermosa familia, hermana. Lo sé. Señora, llevaré a Asima a la cama. Anda, vamos. ¿Y no le darás un beso a tu abuela? ¿A cuál? Ahora tengo dos. Anda. A las dos. Adiós. No. ¡Mmm! ¿Recuerdas lo que me dijiste, hermana? Si ella se enamoraba de Zerdar, él no sería... el responsable de lo que ella sintiera. ¡Mmm! Hermana, no tienes que hacer esto. Tranquila, no me tienes que dar tu propia cama, Cadrille. No te quejes. Desde ahora estarás cerca de mí. Ay, no puede ser. ¿No prepararon la cama? Tengo tantas chicas aquí, pero agradezco la ayuda de Emine. Ella hace lo que puede. Ayúdame con esto. Tengo tantas chicas. Tengo tantas chicas. Tengo tantas chicas. Lavascha. Tengo tantas chicas. Hermana, ¿regresarás a casa después de que te cases? No, pero te llevaré conmigo. ¿Kairi-J? Claro, también. ¿A mis papás? Sí, claro que sí. ¿Mi cabra Carmen? Claro, la tendremos en el jardín. Nunca nos separaremos, ¿verdad? Porque lo haríamos. Hermana, me lo tienes que jurar. Te lo juro, hermana. Oye, así no, hermana. Me tienes que decir, te lo juro. Querido papá, Recuerdo cuando me decía que me fuera, porque tenías que estar sola, dormir. Y mi corazón no lo permitía. Quería hablar contigo y decirte mis problemas hasta el amanecer. Hasta el amanecer o hasta que mi madre dijera, ¡Duérmanse! Por eso nunca se levantan temprano. ¡Dios! 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 Mecdi, estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo podré decirle a mi hermana? Hermana, ¿cómo te pude hacer esto? Perdóname. El anfitrión le pregunta al invitado que qué quiere hacer. Y éste responderá, vamos a dormir. El anfitrión responde, lo haremos si tú empiezas. Buenas noches. Anda, a dormir, descansa. Hermana. Dime. Hay algo que tengo que decirte. ¿Y qué es? Hermana, perdóname. No, 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 no. Vas a hacer que se me suba la presión, hermana. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Ya descansa, duerme. Oye, voy a descansar. ¿Estás bien? Estoy bien, en serio, muy bien. Capitán, Marín. Se puede ir. Perdóname. Perdóname, bro. Marín, perdón. Se puede ir. No me vuelvas a llamar por las noches. Es lo mejor. Varane entra a mi cuarto de repente y no sé cómo explicárselo. Sí, capitán. Varane, soy Ugus. Tu tío Fira tomó demasiado. ¿Puedes venir? No lo quiero dejar solo aquí en la casa. Está bien, voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás viendo el techo? ¿Acaso no tienes clase mañana? Ay, todos están locos en esta casa. Ay, aquí también hay alguien. Este lugar está lleno. Hola. ¿No puedes dormir? No. Varane, ¿a dónde vas? Es que el capitán Ugus me acaba de hablar. Voy a ir con mi tío porque tomó demasiado. No te preocupes, por favor. No vayas solo. Es muy noche. Quizá Ebru te puede acompañar. Ala, él no toma. Me pregunto por qué habrá tomado tanto esta vez. Varane, yo te acompañaré, ¿de acuerdo? Además, quiero hablar contigo, ¿está bien? Mírate, Varane. Antes tratabas mal a Ebru, y ahora la adoras. La verdad, cuando dices cosas como esa, en serio, nunca sé lo que quieres decir. ¿De qué hablas? Me volveré loca en esta casa. Marin, si buscas a Varane no está en su habitación, él se fue. ¿De qué hablas, Oslem? Te estoy diciendo que no te preocupes, se fue. ¿Dónde está? Ellos acaban de ir. ¿Quiénes son ellos? Madre e hijo irán a investigar. Él y Ebru se fueron juntos. Continuará. Adiós. Adiós. Adiós.